Bueno señores y señoras, un video más por aquí de una 2000 Toyota Tundra con el 4.7 El cliente me habló porque quiere que cambiemos el booster a la hora de que la prende Dice que le sale bastante aire y pues regularmente pues es el booster en esos casos Cuando tú puchas el freno por aquí, empieza a salir aire por este lado, por ahí se escucha Algo así por el estilo pues, eso es que el booster no sirve, ok Entonces ya removí cuatro tuercas que lleva con, lo puedes meter con este tipo de extensión Pueden ver una extensión de estas y el dado es un 12 y lo tienes que usar con un borrachito Primero presentarlo y luego pues ya los vas quitando, estas son las tuercas, ok Lleva cuatro tuercas, una vez quitando las tuercas habría que quitar lo que es el seguro El del, el que está aquí, aquí tiene un seguro este, este como un resorte Lo vamos a quitar de ahí y después de ahí, aquí como pueden ver Está un segurito aquí por la parte de atrás, vean, era aquí, ese segurito aquí quitarlo, ok Ese seguro, ya una vez quitando ese seguro Vas a hacer del lado para allá el perno, hay un perno que está metido Aquí quitarlo hacia allá y de esa manera ya puedes soltar tu break booster Ya va a estar suelto, ok Pues bien señores, vean, me voy a traer un ganchito como este para poderlo jalar Porque pues no, no, no entra mi mano por allí Ahí está, ya lo jale, vean, fácil Tienen que tener cuidado, no se vaya a perder, como este tan pequeño Y el esta, lo que es el, el pin, pues sabe que reempujarlo para aquel lado Y de esa manera ya puedes sacar tu, tu booster Lo veo por acá, ándale, ya lo agarré, vean Este trae un hoyito donde se mete, vean, la posición Entonces que, ok, por aquí lo vamos a guardar Muy bien, ya está listo De esa manera ya podemos aventar para allá nosotros Lo que es ese, ya es cuera para allá Ok, ya nos tuve que soltar el otro Entonces ahora me voy enfrente para soltar lo que es este El, más que se vino un aire Pero bueno, bonito Pero hay brazo, vean Miren nomás Bueno, en este caso Aquí enfrente Lo que vamos a hacer es de Para les voy a decir También es una tuerca Una doce de aquí Otra doce por el otro lado de acá Hay que soltar primero este braque Esto hay que quitarlo Y la manguera también la estaremos removiendo Y este nomás lo vamos a hacer Hacia enfrente, hacia un lado Y este lo vamos a sacar de lado Ok Pues muy bien Hay una parte de este lado De la tuerca de aquí No se puede quitar con el soque Entonces que La estaremos quitando con la llave Es una doce también Es la misma Nomás que de allá No se presta para quitarte Entonces que Estaremos aflojando ahí Ahí está Muy bien Perfecto Entonces que nomás Lo vamos a hacer hacia adelante Y por ahí lo estaremos sacando Ok Este lleva unos braques ahí O no se Donde se atoran unos cables Pero Ya están todos Quebrados Porque Se despostillan Están como rostizados Vamos a ver Muy bien Ya tengo aquí La tuerca Hay una laminita Es esta Esto es donde se traba Un segurito aquí Por aquí Pero Ya está todo Quebrado Está todo rostizado En este caso Jalaremos lo que es El Separar estos dos Para poderlo sacar Ok Tenemos que separarlo de ahí Entonces que En este caso Veo aquí Si está otro No ahí está Nomás es cuestión De separarlo de aquí Jalarlo hacia enfrente Ok Separarlo Bueno señores Ya lo traté de sacar Hacia arriba Y como pueden ver Pues va a tener que cambiar El cilindro el señor Porque no sirve El cilindro Como pueden ver Está bien lleno de aceite Ahí Si ven Se le está saliendo Todo el aceite Y pues va a tener que cambiar Lo que es el maestro cilindro También Ok Esto no sirve Entonces que Ahora te lo voy a explicar De una vez Que pues tiene que cambiar Los dos juntos Ya que no sirven los dos Este no sé Si lo vendan solo O vendan al puro El puro cilindro Pero Pues en este caso Va a tener que cambiar Los dos juntos Ok El puro booster Vale doscientos setenta Y tantos dólares Lo que vale Doscientos setenta y tanto Este no sé cuánto va a salir Pero cerca de más de Unos ciento cincuenta dólares También Lo que es el puro De este El cilindro con la reserva Pero vamos a ver Que va a pasar Ok Voy a sacarlo de una vez Ahí Recuerden Ya lo saqué de lado Pero pues Voy a tener que desconectar esto Porque esto se va a tener que reemplazar Ok Entonces yo nomás quería enseñarles Cuando no cambien este De esta manera Pueden sacar ese Ok Esto lo van a hacer de lado Y así como lo van a hacer de lado Lo van a volver a poner Ok Así como están viendo Ahí va a salir Y lo hacen de lado Ok Déjenlo Trato de sacar yo ahí Pues muy bien señores Ya que no quiere salir Porque este Trae algo más metido Hacia adentro Vean Y me está estorbando En la otra En la mía No tenía este troncote Que está aquí Y me está estorbando más Entonces que Decidí quitar Esta base La de aquí La que purga Trae dos torrullos Dieces Uno acá Otro acá Y uno por enfrente Y desconecta las plogas Y de esa manera También puedes desconectar Estos dos Tiene dos torrullos Que están ahí Y ya si no quieres A esta La puedes aprobar Con las pinzas La manguera Para que quede flojita De esa manera Puedes sacar Esta parte Lo que es ahí También esta otra manguera Sacas esta parte Ese es uno de los Vacuums Que están ahí Como un seleno Canister Es el canister Supuestamente De la troca Pero este es Otro que está enfrente Bueno En este caso Ya podemos sacar bien Lo que es el El booster Que está aquí En esta posición Como pueden ver Quedó todo libre Desconectar esta De una vez Que es la ploga Ahí está Y pues fácil De salir de ahí Chequense señores Que en unos momentos Estaba yo allá Quitando el booster De la troca Y ya ando aquí Vean Vean Chequense nomás Venimos a dar Un recorrido Al Que digo Al dealer De los mecánicos Venimos al dealer De los mecánicos Y que creen Que aquí en este Junque Encontré Tres trocas Como las del cliente Vean Esta llegó Porque pues está bien sumida Y tuvo un choque fuerte Y por eso es que llegó aquí Entonces Vine a ver Dejen les comento Que por qué Decidí venir aquí Porque el booster Vale Doscientos setenta Doscientos Como casi Doscientos ochenta dólares El cilindro El de arriba Vale ciento cincuenta Y casi ciento sesenta dólares Estamos hablando De un costo de Cuatrocientos treinta dólares Verdad Cuatrocientos treinta dólares Entonces Aquí Ya pregunté Y vale Cuarenta Como cuarenta dólares El booster La bola esta Vean Aquí lo tienen Alguien ya lo hubiera tratado De quitar O no sé para qué Pero vean Aquí está Vale cuarenta dólares Y aquí tenemos El cilindro Pues regularmente En estos Es muy raro Que se llegue a dañar Lo que es El cilindro Es muy raro Pues regularmente Esos casi no Nunca se dañan Y pues ya alguien Me 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 Abasó Se basó aquí A quitarlo Bueno ya Se me dio una adelantadita De que ya lo removió Entonces Que Miren Miren nomás Ay papel Está peladita Vean nomás Chequense nomás Híjole No 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 puede ser Ya alguien había venido aquí Pero están otras dos Otras tres trocas Más arriba Más allá Voy a pasar a revisarlas A ver esta que añado es La que es una dos mil Y vean Esta también Dice que aquí es una dos mil Con el cuatro punto siete Y la de él Pues es la misma También Pero Vamos a ver aquí Más para allá Estas líneas Se marcan Por como Por numeración Y aquí está Miren La cincuenta y siete O aquí está la otra Vean Miren En la cincuenta y ocho Dice que estaba una En la cincuenta y nueve Y en la cincuenta y nueve Aquí está una Aquí está la otra Pues A ver Vamos a ver En esta Quítate Sí aquí está Efectivamente Es este Aquí están Chéquense Nada más Creo que este Alguien lo hubiera puesto Este fue instalado Nuevo Lo se ve por la reserva Que fue instalado Este Aquí lo tenemos Como pueden ver También es el Mimito Que se me hace Que me está convenciendo Más este Porque están Se mira que fue instalado Este ya Una vez lo instalaron Entonces que Sí El mismito Esta Es una Vamos a ver el año Aquí Lo tienen pegado Es una 2002 Pero vamos a ver Su size de motor Creo que no lo vamos a poder ver Porque Ya no está el cofre Exacto Pero viene siendo el mismo Ese Ah no Si diferenció Vean señores Aquí hay una diferencia En el palito este El palito del del Es más delgadito Que va para allá Es más delgado Ajá En esto diferenció Nada más Pero todo lo demás Es lo mismo Nomás es esto Pero vamos a revisar La otra Creo que sí A lo mejor sí le queda Es la misma También nomás que O en esta sale Que también está una Vamos a ver Por aquí para allá Vamos a ver Y es esta Era la que está Toyota Tundra Pueden ver Ahí está Híjole Esta sí la remangaron Pero feo Ajá Ahí está Ya la había visto Que tenía este choque Entonces Nos queda una más Más arribita Vamos a ver Y recuerden Que el cilindro Aquí Hírala Ahí está Es esta Que está aquí Un costo de 30 dólares Ese del cilindro No Pues vean Miren nomás Está enteritita Ay no Bueno Estaba Miren nomás Cómo vino a quedar 2002 A ver cómo nos bringamos Porque vean Vean nada más Déjenle Busco La entrada de allá Y nos vamos a brincar para allá Pero aquí está otra Hay veces Que toca la suerte De que cuando uno llega Las partes Las tienen nuevecitas Que hay Hay gente que Se los pone Nuevecitos Y pues los tira Mira Híjole Me madrugaron Aquí Ahora sí que No Vean Y ya está tirado Ese es el El cilindro Está tirado ahí ¿Por qué lo quitaron? No sé Bueno Tal vez lo quitaron Nomás para llevarse Lo que era La bola El booster Para eso yo pienso Que lo removieron Tiene su conexión Sin todo Se mira todo bien Yo pienso que Por eso lo quitaron Nomás se llevaron Su El puro El puro cilindro Ah no La pura bola Se llevaron Al parecer O estar aquí adentro Escondida Dijen Veo hay gente Que luego los quita Y los viene a guardar Aquí adentro ¿Se ven? No De que está enterita Vean si nomás está Hay papel Enterita Pero pues Ni modos Ya Vino a parar aquí Entonces que Aquí andamos Efectivamente Me voy a llevar El primero El que está allá Que es el que se ve Que está mejor Así que Por aquí Papel Entonces que Aquí andamos Aquí andamos Me voy a llevar El primero Oh pues es este A ver Parece este Pero no Lo que no me está gustando Es que es la Aquella Esta está más curveada Creo que está más para allá Voy a revisar aquella La que está allá Más abajo Que tiene que ver Esa Tal vez sea una bárbola Del De ahí del booster Que sea diferente Y no sé qué No le vaya a quedar Era esta Ok No Si es la misma Creo A ver Parece la misma Si Aquí está Si es Si es la misma Nada más se ve Que es no Como que si Como que no Pero si Es la misma Bueno Me estará llevando Mejor la reserva Aquella Porque aquella reserva Está más nuevecita Y vean El letrero de aquí Como está Ya no se ve Y aquel si lo pusieron Nuevo Entonces que Prefiero llevarme aquel Se ve que no Pero si Me llevo El de aquí Se mira que está más Es esta Se mira que está mejor Y como que Alguien no está Lo nuevo Nomás revisen La numeración Si ven la numeración Hasta en este Se mira más blanquito Nomás porque Ya le cayó polvo ahí Pero se mira más Más enterito Ahí está pues Vamos a proceder A quitarlo Y nos lo estaremos Llevando así como está Completo Para ir de sufrir Pues listos señores Ya regresé Lo que es a la troca Otra vez Ya lo vamos a instalar Le di una limpiadita Ya que estaba Pues ahí algo Yo creo con el agua Que se ensució Pero vean Pues ya le Aquí le di una media chineada Importante que le limpies Por aquí por la parte de abajo Para cuando termines De instalarlo Que no vaya a escurrir Por aquí aceite No vaya a ser Que de la de malas Que les vaya a salir Pero no Como pueden ver Está todo sequecito Señores que ya Alguien lo había puesto Y está todo perfecto Entonces que pasaré Primero a poner Lo que es el booster Para más rápido Y ya no le removí nada Porque como todo Está en orden A veces esto Se tiene que poner Se tiene que regular Cuando se compra O lo tienes que ajustar Ponerlo a la medida Del otro Ok Entonces que en este caso Todo está perfecto Y vamos a regresarlo Para atrás Ok Entonces que estaré Metiéndolo Y de esa manera Para que Pade de sufrir Digera mi carnal Vamos a ver Vamos a ver Que nos estorba Por aquí Vamos a ir moviendo Lo que nos estorba Vamos a ver Aquí hay cableado Que no sé para qué Es este cableado Pero hay cableado aquí Muy bien Vamos a ver Por la parte de ahí Ahí está Se va metiendo Perfecto Muy bien Este cableado No me gusta No sé por qué Bueno Pasa por ahí debajo Pero no sé Para qué será O por qué lo pusieron Por ahí Pero que hace más Es que lo voy a voltear Y lo voy a dejar De este lado Mejor aquí No sé si dejarlo ahí Estaba aquí Pero No sé si dejarlo ahí mismo O que sí pasa A ver No sé para qué Pusieron ese cableado Pero Hay que tratar de dejar Todo como estaba Entonces Ahí quedó Ya se metió En este caso Este es un papel Que no No tiene mucha importancia Lo importante Es que todo esté perfecto Muy bien Todo que coincida Ahí está Como pueden ver Pues el cliente En vez de gastar Pues 430 O 440 Pues Se gastó Más que 150 Es lo que pagué Por las dos piezas Ya con los taxas No di el core Porque pues en realidad No me daban un dólar Por el core Y como lo tenía en la troca Hasta me dio flojera De irlo a traer Entonces que En este caso Ahí siren Ay, ay, ay Para ustedes Sufrir Déjenlo meto aquí Una cosa importante Antes de atornillarlo Cualquier cosa Ya O X cosa Tenemos que asesorarnos Que esta Haga quedado En el medio De este perno Vean De este El otro Trae dos rajadas Vean Como dos zanjas Una arriba Y una abajo Quiero que le cheque bien Por ahí Vean Eso Esto Tiene que quedar Exactamente aquí Ahora si ya pueden Proceder a jalarlo O meterle su seguro Ahí, ok Eso es importante Entonces que le voy a pasar A poner su seguro Por ahí Vamos a ver Porque se puede quedar Afuera O puede quedar Adentro Y pues Eso es importante Que Metete No se quiere meter Ahí está Ya se metió Ok Perfecto Nada más que se fue para allá Pero Ahí está Ahora de esta manera Pasaré a ponerle Lo que es su seguro Ok Tiene ahí también Para ponerlo Entonces que Eso es lo que Si me va a costar Un poquito Pero de ladito Déjenme ver Si lo puedo hacer Hay una parte Que es lisa Es la lisa Es la que se tiene Que meter Vean Hay una curva De una lisa Es la que se tiene Que meter Es la lisa Ok Buscamos el hoyito Ahí está Solito se trabó Ahí está Ahora procederé Lo que es A apretar Son Ya son Las tuercas Primero se las voy a presentar Todas Ya una vez Presentándolas Ya las puedo apretar Ok Primero nomás se presentan Pues muy bien señores Ya he terminado aquí Ya lo terminé de armar Quedó todo perfecto aquí Ahora voy a proceder A ponerlo Lo que es allá O la parte de enfrente Y recuerden que Tengo que purgar Las cuatro llantas Ya que Ya que se tuvo que Se despurga Agarra en aire Ya que quitamos El nuestro cilindro Entonces que en este caso Vamos a tener que purgar Las cuatro llantas Ok Entonces que Ahora voy a pasar a poner Lo que es mi Miren Ay papel Pare de sufrir No vaya a ser Que ahorita terminándolo Empieza a salir Agregre también Porque no 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 Quiero trabajar doble Pero ojalá que todo Quede bien Al millón Ok Voy a pasar a ponerle El cilindro Ok A ver Aquí tenemos su cilindrito Miren Chequense nomás Ay papel Ahora si A que meterlo Con cuidado por ahí No lo podemos meter Nomás a lo bruto Porque hay una goma Ahí que es importante De cuidarla Que no se vaya a romper Ok Pues muy bien Ahí va Ya le estoy presentando Para atrás Le presenté el braquecito También que había quitado Aquí Lo dejo igual para atrás Recuerden que este es un braque El que está aquí Que está aquí instalado Hay que ponerlo Y recuerden que este Se puede mover para los lados Y lleva a una posición Con esta Esta es la que lo agarra Para que no se vaya a salir Ok Estaba puesta ahí Más o menos Lo tienes que presentar A la medida que va Muy bien Por allí Lo buscamos Hay que doy Perfecto La medida Ahora Se la metemos Muy bien Recuerden que esta es con llave 12 Y esta pues la puedes apretar Si quieres con la pistola O igual con llave Ok Y ahí quedó Listo Ahora sí Bueno señores Les voy a mostrar Cuando estás solo Y no puedes purgar Las cuatro llantas Lo que debes de ser Conectarle unas mangueras Lo que es aquí Otra ya De esa medida Que queden bien apretadas Lo que es aquí La vas metiendo Dándole vuelta Que vaya agarrando rosca Sola para adentro Que quede bien entranchilada Y las metes aquí Las llenas De esa manera Bueno No lo vas a llenar bien Pero un poquito más abajo O sea yo ya terminé Pero les quiero enseñar Una vez metiéndolas ahí Lo que vas a hacer Es venirte tú solo aquí Y vas a estar mirando A la misma vez De aquí a ahí De que como Va a estar purgando A ver de aquí Vamos a alcanzar A ver un poquito más De aquí ¿Verdad? ¿Dónde está? Ahí está Dejelo puse ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Se me aterrió Por aquí está Ahí está Bueno De esa manera Podemos ver Vean Voy a subir el freno Y de esa manera Sube y baja Sube y baja Y ya está purgado Cuando termine de salir Todo el aire Van a salir muchas burbujas Cuando le sumas el freno Hasta adentro Muchas burbujas Y eso significa Que tiene aire Solo va a ir Subiendo y bajando Subiendo y bajando Saliendo todo el aire Cuando veas Que ya sube De esta manera Nomás así Y vuelve a bajar Vean Señas que ya está listo No tiene nada de aire Ya lo que es El cilindro El cilindro nunca se llena Si no lo que es Apurgar tu Personalmente Ok Ya miraron Entonces que De esa manera Como las líneas Están llenas Pues prácticamente No se vacian Aquí debe de estar lleno Porque no se vaciaron Ok Simplemente Este no carga Si no haces este procedimiento Ok Entonces que te recomiendo Que lo llenes Conectes tus mangueras Si tu mismo Lo puedes hacer Las dos A la misma vez No puedes hacer una O luego otra Las dos De una vez A la misma vez Ok De esa manera Vale de sufrir Puedes pulgar Tu cilindro Rápido Y vamonos Ok Entonces que ya termine ahí Voy a conectar mis líneas Y la estaré armando Todo por aquí Para atrás Y ya se terminó Ok Dejen Termino de armar Bien Pues listo señores Ya terminé de armar Para atrás Ahora la vamos a prender Y la estaremos Moviendo para atrás Para adelante Para ver si Enfrena Al llavazo Ok Vamos a ver Ya que la terminamos Vamos a prenderla Muy bien Perfecto Ahí está No se escucha Que agarre aire Nada de eso Déjenle Quito el freno Muy bien Muy bien Tenemos puerta abierta La vamos a echar de reversa Vamos a ver Pues como pueden ver Vean Ay 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 Chequense esto Miren Que hago Ahí está Perfecto Muy bien Ahí quedó Al millón Un video más Del mecánico Sánchez Del carnal Y les mando Muchos saludos Hay comentarios A los videos recientes Por ahí Y espero que les ayude Bastante estos videos Por ahí Y pues Aquí andamos Aquí andamos Dándole con Toño Pepito y Flor Ya se la saben Desde la finiquera Saludos a toda la banda